Preistas siguen en problemas por edificio que no es de ellos. Para los preistas Enrique Juárez y Denis Ibarra, los problemas no se han terminado. Siguen vinculados a proceso penal y pende aún sobre sus cabezas la posibilidad de terminar presos por no cumplir con las medidas cautelares que les fueron impuestas. Y en su celda no estarían solos. La mañana de ayer, ambos personajes comparecieron de nueva cuenta ante un juzgado de oralidad dentro del proceso que se les sigue por utilizar en 2018 el edificio del PRI como casa de campaña del entonces candidata al Senado Lorena Martínez, lo cual no tendría nada de raro de no ser porque ese edificio pertenece al gobierno del Estado. Y durante la comparecencia de ayer, quedó al descubierto que Enrique Juárez y Denis Ibarra no han cumplido con la totalidad de las medidas cautelares que les fueron impuestas. Específicamente, no se ha conformado un nuevo fideicomiso que les permita seguir utilizando un inmueble que no es de su propiedad, sino del Poder Ejecutivo del Estado, violando con ello la ley y evitando además durante siete meses el pago de 70 mil pesos mensuales que deben cubrir como renta. Ha trascendido además que si no se ha creado un nuevo fideicomiso es debido a que hoy nadie en el PRI quiere firmar el documento. Como última oportunidad, el juez de oralidad les otorgó un plazo de seis meses, al término de los cuales, de no haberse regularizado esta situación, no existe ya posibilidad legal de una nueva prórroga. Y Enrique Juárez y Denis Ibarra pueden irse despidiendo de los cargos que actualmente tienen en el Instituto de Educación y la Secretaría General de Gobierno, respectivamente, y darle la bienvenida a su nueva celda. Y de llegar a este extremo, en febrero del próximo año, la responsabilidad penal se extenderá hasta quien fuera directamente beneficiada con el uso ilegal del edificio del PRI descubierto por el INE en la campaña de 2018. Sí, Lorena Martínez, que en esa ocasión competía por una senaduría que perdió en las urnas. Hoy puede además perder la libertad junto a Enrique Juárez y Denis Ibarra.